Hoy se ha tomado este día especial para ustedes, primero porque por 22 años fui educadora en las escuelas públicas de enseñanza del país, pero más que todo estudié en las escuelitas públicas de mi pueblo de Tua Baja, así que yo igual que usted estudié en una escuelita elemental en Candelaria Arena, en la escuelita Villa Gutiérrez, que en aquel momento estaba, los que son de Tua Baja saben, luego estudié en la José Nevar el Landrón, Intermedia, luego mi alma mater, la Dolphina Irizarry de Puig, allí me gradué de cuarto año, y luego fui estudiando, como todo joven, con sueños y metas, pero no sin antes reconocer que venía de una familia humilde, de un barrio donde éramos seis, donde mi papá y mi mamá eran trabajadores, gente humilde, pero yo nunca dejé los sueños a un lado, y yo siempre me enfocaba en esos sueños. Hoy yo quiero reconocerlos a cada uno de ustedes porque yo fui igual que ustedes, y sé lo que les ha tocado vivir desde el huracán María, desde todos estos temas que pudiéramos estar hablando aquí. Sin embargo, hoy ustedes pueden levantar la antorcha de la esperanza, y hoy se les dedica este día especial a ustedes, los jóvenes, así que ellos se merecen un fuerte aplauso. Cuando yo veía, y estábamos buscando, ¿verdad? Estos jóvenes, las chicas, los chicos de nuestras escuelas, este cuarto año, yo decía, wow, yo me remontaba cuando yo era estudiante, y eso es como un orgullo, ¿verdad? Uno sentirse que por encima de las dificultades, usted mantuvo este promedio, y usted mantuvo, ¿verdad? Pudo vencer obstáculos. Pero, para hacerlo, y para hoy, usted de estar ahí, se merecen también un fuerte aplauso, esos ángeles que son sus padres, las madres, las abuelitas, esa gente hermosa, comprometidos que estuvieron ahí. A lo mejor usted desearía que haya alguien ahí al lado, una maestra, un maestro, que le decía, sigue hacia adelante, yo voy a ti. Hoy, nosotros vamos a, ¿verdad?, reconocerlo con una medalla, con un certificado, y queríamos que viniera a la Casa de las Leyes, ¿por qué? Porque yo estuve sentada igual que ustedes, y nunca me imaginé que iba a llegar aquí. El primer día que llegué aquí, yo hasta lloraba, porque yo soy educadora de estudios sociales, y yo decía, ¿cuántas veces yo educaba de lo que es el Capitolio, lo que son las leyes, las tres ramas, ¿verdad que sí? Los muchachos saben lo que es eso, pero ¿qué sucede? Estar aquí con una experiencia, y se la dedico a Dios, sobre todas las cosas. Trabaja, como también Puerto Rico, es nuestro país, es nuestra isla, es nuestro pueblito, es nuestra casita. Y realmente, si ustedes tienen el honor algún día en que los llamen a ustedes, y que puedan también motivar a otros jóvenes, mira, con su propio estilo, pueden venir con una t-shirt y esas cosas. Aquí venimos con las formalidades, pero hoy vendría súper cómodísimos, porque es el simple acto de ser ustedes, eso inspira a otras personas, eso inspira a muchas otras personas que van a decir, ¿verdad? Él es igual que yo, ¿verdad? Y perdona, con mucho respeto. Antes yo no veía a nadie con tinta en su pelo, y porque eso decía Ana, es un profesional, eso no es un profesional, esa es ella, su identidad, y nadie se lo puede quitar. Ella, de alguna manera, ella va a resaltar de alguna manera. Igualmente, el que tenga su estilo, porque, ¿verdad? Es de la mente. Pero aún así, todos inspiramos de alguna manera. Así que, no se pongan un poco de menos, como él dijo muy bien, en Timoteo, no se enseñen un poco tampoco su edad. Eso es mucho menos. Ustedes inspiran de la misma manera que ustedes son, porque si han llegado hasta aquí, pueden llegar hasta mucho más lejos. Nada, van a llegar muchas palabras, eso sí, van a llegar muchos desafíos, van a llegar un montón en el momento en que se van a criticar. Pero la perseverancia, la terminación, tu mente es lo primero que te debe ganar. Si tu mente está bien basada, nadie te quita eso, no es lugar a donde tú no puedas llegar.